por la noche decir 60 o 100 veces dios te salve maría madre de misericordia para implorar de dios por medio de ella el perdón de los pecados cometidos durante el día esto es tomado del libro de san luis maría grignón de montfort tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen maría en la sección segunda parte de la devoción más excelente a la santísima virgen en general capítulo 1 prácticas interiores y exteriores dios te salve maría madre de misericordia 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 dios te salve maría madre de misericordia. Dios te salve María, 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 madre de miser Madre de Misericordia. Dios te salve María, 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 María, Madre de Misericordia. Dios te salve María, Madre de Misericordia.